Antes, yo siempre mercaba en la tienda, por libras, todos los días, lo que necesitaba. Y tenemos alocado arroba en medio, pero vamos a llevar dos arrobas porque el señor dice que llevamos dos arrobas los damas económicos. Nos llegó la idea de que era más favorable mercar juntas, unirnos, un grupo de mujeres y mercar siempre en cantidad para que nos saliera más económico. Y así ahorrábamos porque no es igual comprar una libra que comprar una arroba. Somos un grupo de 21 personas, entonces si ya íbamos a comprar una libra nos sale más caro. Compramos por bultos o por arrobas y así nos sale más favorable. Por eso estamos mercando juntas. Gracias.